Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Mi Ciudad en Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez y el día de hoy acompáñame a conocer lo más importante acontecido en Tapatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Hoy me encuentro con las ocho bellas participantes a obtener el título Señorita Tapatitlán 2017. Vamos a entrevistarlas un poquito para conocer más datos sobre ellas. Hola, soy Laura Ruiz, tengo 18 años y estoy por concluir el bachillerato. Hola, soy Daniela Casillas, tengo 18 años y actualmente curso el sexto semestre de bachillerato. Hola, soy Aquilín de la Torre Pérez, tengo 18 años y curso el bachillerato. Hola, soy Mariana García Álvarez, tengo 20 años y actualmente estudio la carrera de Psicología. Hola, soy Paola Muñoz, tengo 19 años y actualmente curso sexto semestre de bachillerato. Hola, soy Andrea Franco, tengo 18 años y actualmente me desempeño en un negocio familiar. Gracias. Hola, soy Valeria Casillas, tengo 18 años y estoy por concluir el bachillerato. Hola, soy Roxana Navarro Franco, tengo 19 años y actualmente trabajo. Muy bien, ya lo pudieron observar ustedes, estas bellas ocho mujeres van a estar participando este próximo 8 de abril en el certamen Señorita Tapatitlán 2017. Mientras tanto, hemos tenido algunos acontecimientos, te invito a que te pongas al tanto en las breves de la semana. La artista Cecilia Rodríguez expone en Tapatitlán su obra titulada Presencia en la Ausencia. Es una introspección de sus sentimientos y alusión a sus vínculos familiares, en especial con los que no están en la misma área geográfica. La exposición estará disponible hasta el 8 de abril en la Galería de la Casa de la Cultura J. Jesús González Martín, de lunes a sábado, de las 8 a las 20 horas. El 22 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Agua. Autoridades municipales y estatales organizaron una jornada de concienciación en la Plaza de Armas de Tapatitlán, donde a través de actividades culturales y recreativas entre niños de diversas escuelas de preescolar, se promovió el mensaje del cuidado del agua. Mezcala de los Romeros fue la comunidad que recibió el programa Día Ciudadano, donde los servidores públicos y la ciudadanía se unieron para mejorar su comunidad, dando mantenimiento a sus espacios públicos y áreas recreativas. Además, en la misma delegación, 15 familias fueron beneficiadas con la entrega de Tinaco del programa Ilumina tu Espacio. Con el fin de crear el acercamiento de la comunidad tapatitlense, jugadores del Club Deportivo Tapatitlán de Morelos visitaron la escuela primaria 16 de septiembre. El grupo de 6to A tuvo la oportunidad de convivir con ellos, responder preguntas, disputar un partido y recibir autógrafos. El equipo de segunda división busca promover entre los niños y jóvenes la activación física deportiva e impulsar el desempeño académico. En San José de Gracia se llevó a cabo el Certamen Reina de los Adultos Mayores Tapatitlán 2017. El evento fue amenizado por los meños y Cristi Vázquez, la dulce voz de los altos, siendo coronada la señora Marta Ortiz Bautista, representante de la cabecera municipal, quien nos representará en el certamen regional, a desarrollarse en el mes de mayo, en el municipio de San Miguel del Alto. En la Casa de la Cultura Dr. Jesús González Martín, se reunieron autoridades municipales con directores escolares y padres del municipio. El objetivo fue planear y gestionar la próxima edición del programa Pasos por la Educación 2017, que entrega uniformes y zapatos escolares de manera gratuita a los alumnos de educación básica. Este fin de semana se realizó un homenaje a un gran personaje tapatitlense. Se trata de Don Andrés Zeta Barba. La conmemoración inició el sábado con la develación de una placa y el inicio de una cabalgata, que partió del Rancho de la Misericordia, en Capilla de Guadalupe, rumbo a Tapatitlán de Morelos, para terminar con un pialadero en el lienzo charro viejo. Para el domingo a partir de las 12 del día, se desarrolló una charriada en la que compitieron los descendientes de Don Andrés, entre los equipos de nietos, bisnietos y hasta los ataranietos. Escuelas primarias y secundarias de Tapatitlán se reunieron en la Plaza Morelos para despedir sus banderas. La ceremonia de incineración fue encabezada por autoridades del gobierno de Tapatitlán de Morelos, de la Secretaría de Educación, Delegación Alto Sur y de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. A las escuelas participantes les fue entregada una bandera nueva. El pasado jueves 30 de marzo se realizó la Feria de Financiamiento en el Auditorio Miguel Hidalgo, espacio que albergó a diversas instituciones de crédito para ofrecer planes de apoyo a los empresarios y emprendedores del municipio. El objetivo es hacer crecer las empresas y fomentar el empleo. El pasado sábado 1 de abril se desarrolló una etapa preliminar del concurso de belleza canina promovido por el Grupo BITEP, esto en el Parque Canino de Tapatitlán. Ahora tocó el turno para la exhibición de mascotas de talla mediana. Estas eliminatorias forman parte del gran evento que se desarrollará en la Expo Ganadera 2017. Gracias por estar con nosotros, me encuentro con la licenciada Claudia Navarro, jefa del área de turismo. Platícanos Claudia un poquito más, ¿qué es lo que debemos de conocer acerca de este próximo certamen Señorita Tapatitlán 2017? Tendremos grandes sorpresas en el certamen, una de ellas es un show prehispánico, tendremos un show de fuego y bueno, pues el gran espectáculo esperado por todos que es el de Carlos Rivera. Les quiero platicar que el certamen será el 8 de abril en el Estadio Tepa Gómez en punto de las 9 de la noche. Las entradas serán tres accesos, dos sagradas y uno por Puerta Morelos hacia Zona Oro y Zona Plata. El estacionamiento del Colegio Morelos está disponible para que todos ustedes puedan usarlo. Te platico, Elena, tenemos Zona Oro y Zona Plata, Zona Oro está agotado, Zona Plata queda una mesa y Zona Gradas todavía tenemos algunos lugares, corran por ellos porque de verdad la venta ha sido impresionante. Carlos Rivera, un gran espectáculo y aparte un show que les tenemos preparados, además de las grandes sorpresas. Los esperamos, no falten a todos, acompáñenos, apoyen a sus candidatas, no dejen de ir, ahí los esperamos. 8 de abril, Tepa Gómez, 9 de la noche. Gracias Elena. Bueno, gracias a ti Claudia. Recuerden, no dejen pasar la oportunidad de poder contemplar a estas bellas 8 mujeres este próximo sábado 8 de abril. Chau.